Hola, buenas tardes. Esta mañana hacemos la presentación de un nuevo jugador. Y no es lo habitual cuando un jugador nos abandona en esta casa. No es lo habitual, pero hoy nos deja David Generelo, capitán del equipo, con el cual subimos a la primera división, una gran deportista y una excelente persona. Es un hombre que siempre ha estado en nuestro club, con el cual hemos tenido una relación magnífica. Ha defendido, como siempre, los intereses de sus compañeros, pero siempre en una gran relación. David lleva ya cinco años aquí. Ha sido un hombre importante. Un hombre que, con él, como capitán, hemos conseguido el ascenso a primera división. Y, por lo tanto, lamentamos que nos deje, pero el mundo del fútbol era así. Y que ha sido tan precipitado todo, que apenas nos da tiempo a despedirnos con más tranquilidad. Pero no me preocupa, porque David es un hombre de la casa. Es un hombre querido en el Elche Cú de Fútbol. Es un hombre querido en la ciudad. Un hombre que, además, ha sido el pregonero de las fiestas de Elche. Está este verano. Por lo tanto, creo que tiene un reconocimiento, no solo del Elche Cú de Fútbol, sino un reconocimiento social en la ciudad. Es un hombre que, además, ha jugado 112 partidos en el Elche. Le debo una, porque dijimos que cuando jugara más de 100 partidos había que hacerle un pequeño detalle. Y creo que, como no nos deja, no nos abandona siempre estar aquí, llegará el momento que se lo hagamos. Por lo tanto, lamentamos este momento difícil, pero la vida del fútbol era así. Y yo, aunque no siguiera siendo, estar en la disciplina del Elche, sí que seguiría siendo amigo de esta casa y amigo mío. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Es la primera vez que me pongo nervioso, la verdad, estando aquí. Ya sabéis que, pues bueno, no es una de las cosas que menos me gusta el dirigirme a la gente. Pero hoy es un día muy complicado. Es un día muy complicado para mí porque, pues bueno, abandono la disciplina de un club que, la verdad, y de una ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos desde el primer momento. Bueno, lo primero, agradeceros, evidentemente, a todos el estar aquí esta tarde, porque además ha sido tan precipitado que, bueno, que la verdad para mí es un orgullo que estéis aquí todos, tanto veo aficionados, mis compañeros, cuerpo técnico, consejo de administración. Bueno, yo me siento un ilicitano más, ya lo he comentado que, bueno, que para mí los años que he vivido aquí han estado llenos de alegrías y que también en los momentos complicados, pues me habéis demostrado que habéis estado a mi lado y me he sentido muy arropado. Bueno, quería, pues bueno, agradecer, como ya digo, a todos los compañeros que he tenido en estos años, que me han ayudado a crecer como futbolista, a los técnicos que también de los que todos he aprendido y han ayudado que sigan creciendo en esta profesión. Y poco más, el fútbol, las circunstancias del fútbol me trajeron aquí, las circunstancias del fútbol también ahora hacen que me marche, que vaya a otro club a buscar otro reto importante y, como ha dicho el presidente, pues me siento un hombre de este club y ojalá que en algún día que no sea muy lejano, pues vuelva a pertenecer a él, a esta disciplina de como sea y volver a esta ciudad que tanto me ha dado. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, al final, ¿por qué tomas esa decisión? ¿Sabes de a dónde vas? Sí, no, el destino es el Mallorca, como se ha venido comentando estos días. Y la decisión, pues bueno, lo que he comentado, al final el fútbol te hace tomar decisiones. Tienes que, creo que tengo todavía unos años por delante en mi carrera deportiva y, bueno, pues aquí no estaba contando con minutos de juego, ¿no? Entonces, pues bueno, se abrió esta posibilidad, que enseguida vi que era muy ilusionante para mí y, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo y la verdad que me voy contento porque, bueno, pues porque creo que este equipo se va a salvar este año, que va a seguir en primera división y también porque me apetece, es un reto muy interesante el que me ha planteado el Mallorca y, bueno, me voy con mucha ilusión. No, cuando empiezas una temporada, evidentemente lo que piensas es, pues bueno, pues como voy ahora, ¿no? Llegar con la ilusión de trabajar, de ayudar desde donde toque al equipo. Es lo que he intentado hacer durante todo este año, el hacer mi trabajo lo mejor posible, el estar siempre disponible, ayudar a mis compañeros y a este equipo que siga creciendo y, bueno, pues al final, como te digo, ¿no? El fútbol va evolucionando de una manera o de otra y este año me ha llevado a tomar esta decisión. ¿Qué te gustaría decir de la opinión? Bueno, se me ha olvidado antes, ya te digo que hoy estaba muy nervioso, no ha sido uno de mis mejores días, pero también voy a, con más tranquilidad, sí que he podido redactar unas líneas y sí que las pondremos, me imagino, en la web del club y, bueno, ahí van un poco dirigidos también a la afición, pero bueno, pues lo que un poco he dicho, ¿no? Bueno, hemos pasado, en estos cuatro años y medio que llevo aquí, he pasado momentos, muchos momentos buenos, he pasado algunos muy complicados y la verdad que he sentido, pues bueno, como la gente ha estado conmigo y la verdad que para mí ha sido, bueno, me llevo un recuerdo de la ciudad, pues impresionante. ¿Tienes consciente que te acompaña, no? No como futbolista, sino como persona. Bueno, me lo... La verdad que la gente, como te digo, por la calle, siempre me ha mostrado muchísimo cariño, como te digo, en momentos complicados sobre todos y este año, pues que sí que es cierto que, bueno, que he estado un poquito fuera de la dinámica del equipo de jugar, pues también he notado ese cariño y que la gente, pues, se interesaba por mi situación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso al final te llena de orgullo, ¿no? Somos futbolistas y sí que es cierto que muchas veces vamos de un lado para otro, vestimos una camiseta, vestimos otra, pero también somos personas y lo que queremos es, pues, estar a gusto en el sitio donde estamos y al final se consigue, o la manera más fácil de conseguirlo es saliendo a la calle siempre con la cabeza muy alta porque lo has dado todo en tu profesión, todos los días de trabajo, ¿no? Eso yo creo que es fácil conseguirlo porque al final está en nuestra mano, entonces creo que es una buena manera de, como te digo, ¿no? De ensalzar esta profesión que yo creo que es la más bonita que hay y que está... o que tiene muchas más cosas que la de competir el domingo. Sí, claro que le das vueltas, le das vueltas porque, pues, aquí la verdad que estaba muy a gusto, aquí soy muy feliz, además también, pues, evidentemente, pues, mi mujer también está muy contenta en la ciudad, estaba terminando su carrera, de hecho hoy no puedo estar aquí porque el viernes tiene un examen de Derecho Sindical, así que si llegan estas palabras al profesor que sea benevolente. Y... pero bueno, al final ya te digo, ¿no? Yo, el futbolista lo que quiere también es competir, yo quiero, pues, alargar mi carrera al máximo y entonces, pues, se me... se me presentó una oportunidad, creo, tremenda y, bueno, pues, había que aprovecharla. ¿Alguna pregunta más? No? Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos, mucha suerte a Delche, mucha suerte a mis compañeros y al míster que se lo merecen y, bueno, pues, ojalá que el año que viene vuelva aquí con la camiseta del Mallorca y los dos equipos en primera división. Muchas gracias. Gracias.